Si no son los caminantes que antes marchaban a la red Van arrascando la guardia que me pegó El perro y el mar es el cementerio de esas aguas despidientes Capitalismo insolente que odias a este planeta No podrás con la belleza de la vida por la gente Los pájaros y los peces, los insectos y los árboles El mundo y los animales Entre la tierra y el viento Hugo Chávez no está muerto, forma parte del paisaje Vosotros somos un pueblo de corazón no de harina Y donde si no no le va a dicha vista de su sueño No somos unos pendejos que te pasan de burgués Como depende si crees que un pueblo libertador Cambia la revolución con un rollo de papel Que no me falte la llama de la mañana y el amoroso Si es muy difícil o maldoso me refugia el alma Si atentran contra la patria de enemigos imperiales Que no me falta el corazón Y que nunca me hagan con los últimos corazones de mi comandante Si tuviera el corazón en la garganta les cantara más bonito Llegué orillado Llegué orillado No mentaban en tanto Vamos a despedirnos entonces Con Chávez, dos para darle chance a todas las otras cantidades de copleros que vienen por aquí Con nosotros, con Chávez Me ayudan con el coro Somos los empobrecitos, obreros del barrio Somos los que hacen los edificios Pero viven en los ranchos Somos los ecuavizados Primos, parientes, compadres Porque a todos los regados Los vengan culpables Nosotros somos los pobres Todos hablamos y escuchamos de la miseria de la gente Nosotros somos las clases asaltadas desde siempre Entre dolores y sueños Sin que no dobleguen hambre Somos los pasos en el sueño Los que no son para nadie Nosotros no vamos por Somos para los poderosos Chumba, turba, lupe, polos Palandros, arrapatrosos Borrachos, agos y flogos Los arnosos, macachifas Los macacos, el pernaje Nosotros somos chavistas Nosotros somos la calle Somos del 89, el 27 de febrero Del 92, el 4, ya mira el 13, guerrero Somos para el capitalismo Las lacras, los marginales Somos los que decidimos el gobierno de nuestra madre Nosotros somos los pobres Todos nosotros ¡Soy Chávez! ¡Aquí hay pueblos bajados! ¡Venezuela no se devuelve! Ni esperanza, ni utopía Pues somos el horizonte Ni de la necesidad Ni de la pensamiento reporte Que los hábitos, no, no, no Somos los renunciados No solamente, no, 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 inaudiblementes Son las claves Nosotros somos los pobres, nosotros somos la esquina, la parrante, el dominó, esa es la sardina, esa callapa soy yo, uno solo los plurales, nacido y en mi despedida, los que ponemos la vida para que la historia cambie. Nosotros somos los pobres, ni tornillo, ni la cuerca, ni cabilla, ni concreto, somos los del pensamiento, somos la gente que piensa, ni derecha, ni de izquierda, ni congabo, ni complexo, ni corporación, ni gremio, ni anarquista, ni formales. Nosotros somos los pobres, los que han trabajado solos para que los ricos toman, los que se dejamos solos, este mundo se desploma. Nosotros somos la sangre, somos la respiración, somos los indispensables para que haya revolución. Nosotros somos los pobres, todos los pobres, ¡conchados en armas! La música de la patria, igual que el merengue campesino, los golpes tampoco, todo lo que nos pertenece. ¡Uh! A todo un gozo no le ganaba una escuela ni un recreo, ni a callapa tampoco monta carga ni volteo. Somos el guapo afinado, el chinchoro y el casave, el café recién colado y la arrepa y el bujaje. Nosotros somos los pobres, ni trabajar con los campos, ni soñar con los amos, en ese salgo pensar no pasa ni pa' dónde vamos, pa' que te dé la conciencia y no al borde del desastre, busquemos la otra conversa sin poseer de intelectuales. Nosotros somos los pobres, todos nosotros, ¡alchado de algo, malo! ¡Aquí estamos! ¡Esa revolución no se devuelve! También somos exaltados, carriños, de joven, de guerra, los campesinos y campos que han trabajado la tierra, los que juntos son los mares, que la pasen y los ríos, los que somos el argentino rechazó con el comandante. Somos el pueblo que ríe, que con goles y al sol, que después con Bolívar la rabia le encarregó, que todo ese que el sabor, pero reto en el combate, con Arevalo Cedeño, Pedro Pérez Delgado, hay sanjas, somos bastante, con tu distrito soñando, y por fin vamos logrando la patria que tú soñaste. Nosotros no vamos a... Porque no traicionaremos el amor recomandante, nosotros vamos pa'lante, como el dolor de sus sueños, para que os variaven, seré, por el despierto la victoria, en el corazón del pueblo, que el voto de la historia. porque en este proceso nosotros somos los leyes, también somos la candela de la maya. Porque es la maya, es la maya, es la maya. Nosotros somos los mejores, todos somos los mejores. Y desde diciembre todos juntos somos Chevere's. ¡Gino González! Bueno, Gino, ahí está el aplauso de todos Cogedes de San Carlos. Gracias a los bailadores de Joropo Sabanero. Nosotros estamos... ¿Cómo la está pasando San Carlos de Cogedes? Bueno, con esa herida le damos el paso a la bellísima Fariana y ya regresamos con más de corazón ya debo. Fariana.